Hola, 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 buenos días amigos, amigas, un saludito a todos los que van a ver este video, en este video les quiero mostrar como se ve la operación de una grúa desde dentro de la cabina, aquí donde estoy, es donde yo opero esta máquina y quiero mostrarles un poquito de como se mira desde adentro y lo que tengo que hacer con una máquina. Bienvenidos a un video más aquí con su servidor, desde aquí se ve y voy a mostrarles lo que hago, yo tengo la cámara atrás en mi espalda, así que quédense con este video, vamos a mostrarles como se mira desde aquí adentro toda la operación que hacemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.